Las penas a los delitos que hoy se aplican son muy diferentes a las de hace 500 años. Algunas de estas penas habrá quienes las consideren exageradas, pero recordemos que ese era su contexto de vida hace 500 años. Conforme al derecho actual, ninguna pena antigua podría aplicarse el día de hoy, empezando por el simple hecho del respeto de los derechos humanos. Pues a diferencia de la antigüedad, solo existen dos penas aplicables a los delitos, una condena monetaria y o la privación de la libertad en un reclusorio. Así que veamos algunas de las penas que aplicaban grupos como los mexicas o el gran legislador Nezahualcóyotl a los delincuentes de esa época. Las penas que se aplicaban se veían agravadas si quien cometía el delito era alguien joven con edad suficiente de discernimiento, si se trataba de un noble o si era de profesión militar. Y claro, también había algunas atenuantes para aplicar penas. Como por ejemplo, podía darse el perdón del ofendido en ciertos casos, y así el infractor sería perdonado. Pero fuera de esas excepciones, enumeramos las penas más comunes y los delitos que éstas castigaban. Vergüenza pública. Esta era una pena social que estigmatizaba al que cometía el delito frente a su grupo social. Esta pena se aplicaba, por ejemplo, en el caso de que alguien tomara el maíz de la tierra de otro, y tomando el maíz lo llevara a vender al tianguis. En este caso el delincuente era llevado al mismo tianguis para ser exhibido, colgándole al cuello los maíces que había robado. Otra pena pública la tenemos cuando por ciertas faltas, al delincuente se le cortaba el pelo en público. También en el tianguis eran exhibidos maniatados en un área determinada, aquellos comerciantes malos o mañosos, para que fueran vistos por la gente, y así se hicieran fama de ser personas en las que no se podía confiar en el comercio. Privación de oficio. Esta pena se aplicaba comúnmente a los artesanos que no hicieran su trabajo honestamente. En este caso se les podía privar del derecho a seguir ejerciendo su oficio. También se les podía privar de este si se les encontraba borrachos. Destierro. Este castigo se aplicaba a los sacerdotes si abusaban de alguna mujer soltera, siendo también privados lógicamente de su cargo sacerdotal. Arresto y pago de curaciones. Esto ocurría si había una riña. Si la riña se realizaba en lo privado, el provocador era arrestado y era obligado a pagar las curaciones del herido. Pero si se reñía en el mercado, se aplicaba la pena de muerte. Repudio. El marido podía repudiar a la esposa floja, descuidada, peleonera o inquieta, como dicen las fuentes, logrando así divorciarse de ella. Esclavitud. El ladrón que era descubierto se volvía esclavo de la víctima. Pero si la víctima no lo aceptaba como esclavo, éste era vendido, y con el producto de su venta se pagaba al ofendido. También si alguien mataba a un esclavo ajeno, éste automáticamente se volvía en esclavo del dueño afectado. Muerte por apedreamiento. Ésta se aplicaba en el caso de que una mujer casada cometiera adulterio. Si el marido sorprendía a los adúlteros, los llevaban al tianguis y ahí los apedreaban. Muerte por ahorcamiento. Al adultero también se le podía aplicar la pena de ahorcamiento. Si los adulteros eran descubiertos de otra forma, que no hubiese sido a través del marido. También se ahorcaba a quien tomara tierras ajenas. En la guerra se ahorcaba a aquel que privara a otro guerrero del cautivo que hubiese hecho en batalla. Otros delitos que merecían la muerte se hacen consistir de los siguientes. Por el hecho de matar a otra persona. Por modificar los límites de una tierra. También eran asesinados los sacerdotes en caso de tener sexo o por emborracharse. También se aplicaba esta pena a quien fuera alcahuete, es decir, que ocultara la relación amorosa de una mujer casada con persona diferente a su marido. A quien usara hechicería para dañar a otro. Siendo también en este caso que los bienes del hechicero eran regalados. Se mataba a cualquier vasallo que se rebelara contra el tlatuani, aplastándole la cabeza con una macana o piedra. Siendo confiscados además los bienes del traidor. En la guerra se mataba a cualquier general u oficial militar de alto rango que dejara en desamparo al tlatuani. Al guerrero común y corriente se le mataba si desobedecía órdenes o si abandonaba su puesto. En el caso de traidores, además de matarlos, les era sacada a su casa y posteriormente destruida por el pueblo. Se le privaba de sus tierras ya muerto y si dejaba hijos, estos se volvían esclavos hasta la cuarta generación. Si un noble capturado en batalla por el enemigo escapaba de sus cautivos y regresaba a su ciudad, era muerto. Pero si era un plebeyo el que escapaba, era premiado y bien recibido. También se mataba a quien diera asilo o encubriese al enemigo en tiempo de guerra. Los jueces que usando su cargo robaran altos montos eran asesinados. Pero si robaban montos menores, les era quitado el cargo de jueces. El hijo que levantase la mano injuriando a su padre o a su madre era asesinado. Y si éste tenía hijos, estos eran desheredados. También se aplicaba la pena de muerte a la mujer que tomara un abortivo. Así como a aquella persona que se le hubiese proporcionado. Otros casos de pena de muerte se daban por ejemplo a aquel que vendiera mercancías robadas o que falsificara medidas en el mercado. Por robar recursos públicos o también por usar en la guerra, en ceremonias o fiestas públicas las insignias de Tlatoani. Siendo todas estas penas y delitos solo una muestra de cómo era su derecho. Si hoy en día estas penas se aplicaran, un gran porcentaje de la población no se salvaría. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Estas penas serán justas o exageradas? ¿Se tendría que aplicar algunas de estas penas en nuestra actualidad? ¿O nuestros antepasados eran muy rígidos e inflexibles? Gracias por ver el video. Que sean felices y nos vemos en la siguiente.